Maestro, bienvenido. 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 Bienvenido, maestro. Bienvenido, maestro. Si reconocen la corbata, no la reconocen. Claro, claro. Por poner en silencio sus... Ponen en silencio. Buenas tardes a todo el mundo, todos los que nos están siguiendo y siguen al maestro Aurelio Mejía. Mi nombre es Gloria Rocío, estoy encargada de coordinar esta reunión. Están participando todos los discípulos que llevaron el curso con él en Clima Perú. La mayoría somos peruanos, sin embargo, acá tenemos a un compañero que vino desde Argentina a llevar el curso. Tenemos otra compañera también que vino desde Ecuador a llevar el curso. Ella aún no entra, pero ya va a entrar. Pero la mayoría somos peruanos y queremos agradecer anticipadamente a Aurelio Mejía por este gran, gran, gran servicio que nos está haciendo regalarnos su tiempo. Nosotros llevamos... Ustedes llevaron el curso en el año 2018, ¿verdad? En diciembre de 2018, tuve la fortuna de conocer a Aurelio en el 2016. Creo que fue la primera vez que vino. Conviví con él 15 hermosos días. Siento que fue una bendición llegada del cielo. No le voy a decir que es ángel porque me voy a decir que no es ángel, pero sí llegó a mi vida a cambiarla totalmente. Conozco de su don de persona, de la calidad como ser humano y como profesional. Entonces, bienvenido a Aurelio Mejía. Los peruanos te recibimos con mucho amor. Delia, mexicano y no terapeuta aureliana, docente. También es... Ella atiende en el Cusco. Es maestra de Reiki en San Jerónimo del Cusco. ¿Te va a hacer una pregunta? Delia. Muy buenas tardes, maestro Aurelio. ¿Cómo están, colegas? En primer lugar, quiero dar a conocer ese saludo desde Cusco para todos ustedes, especialmente para el maestro Aurelio. Y también, ¿no? Agradecer por estar en este momento compartiendo con nosotras y con nosotros también para seguir sembrando esa semilla que es, ¿no? Del maestro Aurelio lo que es el amor, la humildad que le caracteriza. Bueno, la pregunta es lo que tengo que ya exponer, ¿verdad? Ya. La pregunta que quiero hacer al maestro Aurelio es, a pedido del público, muchas personas tienen miedo a realizar la terapia de hipnosis a causa de que cómo lo han transmitido en la televisión y espectáculos teatrales. Lo que quiero saber es, ¿no? Lo que la gente, el público quiere saber es de boca del Aurelio Mejía, ¿no? Que es el maestro, tiene experiencia más de 20 años. ¿Qué es estar hipnotizado? Estar hipnotizado es estar dispuesto a escuchar al otro. Primer requisito. Si no está dispuesto, no va a lograr ese estado que llaman hipnotizado. Es un estado paralelo de conciencia. Tomando como conciencia los diferentes estados que asumimos a lo largo de la vida. El dormir, que a nivel de psicología podría llamar sueño. Y el estar despierto, atento, que su nombre técnico sería vigilia. Entre sueño, dormido, prácticamente inconsciente. Entran los ladrones a la casa y no me doy cuenta. Me llaman y no siento. Y el estado opuesto, vigilia, atento. Hay todos los estados que ustedes quieran definir. Si alguno dice, hay cinco estados, hay cinco. Si otro dice, hay 523, hay 523. ¿Por qué? Porque en realidad los cambios de estado entre sueño y vigilia no son como los peldaños de una escalera. Son como crece la sombra cuando el sol declina. No hay etapas discretas que se puedan contar. Igual que la profundidad del océano. Alguno dirá, el océano tiene el nivel de profundidad 5. Otro dirá, no, tiene 1613. Porque es una escala que cada uno puso a su amaño. Entonces, ahora sí volvamos a explicarlo en términos más sencillos. ¿Cuántos despiertos hay que actúan como dormidos? ¡Ey! ¡Despierte! ¿Usted para dónde se fue? ¿Usted dónde está? ¿Usted en qué? ¿Quién está pensando? Resulta que tenía sus manos sobre el teclado, la pantalla fija en el monitor, pero no estaba poniendo cuidado lo que sucedía a su alrededor. Él sí estaba despierto, pero estaba actuando como dormido. ¿Y cuántos dormidos hay que sueñan que están despiertos? Y tienen pesadillas. Entonces, el estado de trance, que es el estado intermedio en cualquiera de estas posiciones, entre sueño y vigilia, es lo que popularmente se llama estado hipnótico, estado de trance. Yo pierdo la conciencia en ningún momento, yo me doy cuenta de todo. Lógico, me doy más cuenta cuando estoy en un estado de trance superficial, y empiezo a desconectarme del entorno a medida que me van ayudando a que yo llegue, porque soy yo el que llego a ese estado, a un nivel de trance más profundo, casi en el sueño. Porque si llego al sueño, ya no estoy en trance, ya estoy en sueño. Y en ese estado es muy difícil hacer alguna terapia, porque la persona no le pone cuidado a uno lo que está diciendo. Entonces, repitamos, en ningún momento se pierde la conciencia. En todo momento yo decido qué aceptar y qué no, qué cambiar y qué no. Y yo pierdo la voluntad en ningún momento. La persona viene de una persona que sabe hipnosis, a que le haga una terapia, porque ya tiene referencia a esta persona. Usted no va donde un desconocido que nunca en su vida ha oído o escuchado mencionar. Usted va donde una persona referenciada. El hipnoterapeuta no receta medicamentos, por lo tanto no hay ningún peligro en ese sentido. Explicado de otra manera, es un estado de meditación ayudada, asistida, guiada. Conclusión, después de tanta carreta como dicen aquí a nivel popular, no hay ningún peligro, ni se va a quedar en ese estado, aunque el terapeuta falle por alguna circunstancia. Gracias, maestro. El número de contacto para Delia Mexicano en el Cusco, quienes quieran ser atendidos, que todos estamos haciendo ahora vía online, es el 950-616135. Ahora va a ser su pregunta a Astrid Pacheco Fajardo, hipnoterapeuta del Eliana, docente en educación primaria con estudios de psicología educativa, atiende en el distrito de Carabahillo y Pueblo Libre. El número para contactos es el 958-25-5371. Adelante, Astrid. Buenas tardes con todos. Maestro Aurelio. Es un honor para nosotros tenerlo en Perú virtualmente. Es usted una persona muy valiosa, sencilla, extraordinaria. Por eso nosotros nos sentimos muy honrados esta tarde de tenerlos con nosotros. Quiero felicitar a Gloria por este aporte tan valioso de conectarnos virtualmente con usted. Cada uno de nosotros, los hipnoterapeutas, estamos tan contentos y sabemos que lo que usted va a manifestar en cada una de sus respuestas van a ser muy valiosas. herramientas fundamentales en la vida de cada uno de nosotros, los terapeutas peruanos. Bueno, voy a hacerle mi pregunta, maestro. ¿Qué sucede? ¿Alguna vez usted en una de sus sesiones de hipnosis sintió un contacto físico de un ser que estuvo pues externo al consultante? Eso me pasó a mí. En una de mis sesiones sentí una mano fraternal en el hombro y me quedé con una enorme pregunta. ¿Por qué será? Esa es mi pregunta, maestro. Pues me quitaste la respuesta de la boca. No sentí eso en una sesión de hipnosis. Exactamente lo mismo que tú acabas de decir. Sentí que me pusieron una mano acá, pero fue en uno de los velorios, creo que fue el de mi esposa. Estábamos allí en la sala de velación y yo sentí que me pusieron la mano hacia el hombro. Volteé a mirar y no había nadie, a mi cercanía, a mi alrededor, nadie. Yo inmediatamente asocié que había sido eso, que había sido mi esposa la que me había puesto ahí la mano. Pero de resto, no tengo explicación, ni por qué, ni para qué. Pero sí tuve esa sensación. Aurelio, durante la sesión, durante una sesión, ¿se ha presentado algo físico? ¿Has tenido algún contacto? O sea, algún contacto físico o algo físico durante alguna sesión. Bueno, eso es que tú estás poniendo la palabra contacto y después pones físico y para mí es distinto. Contacto es que un ser me tocó y yo tuve la sensación física. Ya, eso es. En ese sentido, no. Que sería como parte de la respuesta que acabamos de dar. En el aspecto de fenómenos físicos, sí, he tenido varios. Uno, estoy atendiendo una enfermera en los comienzos de las sesiones como terapias, hace 20 años. Explicándole a un médico en qué consistía todo este proceso a raíz de la sanación que se dio con Dinei Pulgarín. La tengo en hipnosis y no recuerdo si estábamos con unos espíritus o supuestos espíritus. El hecho es que ella estaba sentada sin moverse y algo cayó al suelo. Cuando miro a ver que había caído al suelo, es que su anillo se había roto en dos pedazos que cayeron al piso. Dos, estoy en la casa de Dinei Pulgarín, porque al principio yo iba a ayudarle. Tenemos en hipnosis a otra persona y a cuatro metros de distancia está el comedor. Y la mesa tiene un vidrio grueso, por ahí de una pulgada de grueso, grande. Estábamos en ese proceso, no recuerdo en qué parte, cuando algo tronó, sonó en el comedor. Se había roto en dos el vidrio de la mesa, sin haber nadie más en el apartamento de Dinei. Caso tres, estamos los del grupo inicial de hipnosis en Medellín reunidos en mi casa, porque hacíamos hipnosis para aprender. Y tengo una persona ajena al grupo, pero que la tenemos como conejillo de indias para el aprendizaje colectivo. No recuerdo si yo estaba lidiando con algún espíritu. El hecho es que cuando voy a mirar la hora, un reloj, yo diría que igual a este. El cristal roto en añicos. Sin haber tenido ningún golpe, yo estaba atendiendo a la persona con mi reloj puesto. Las agujas rotas. El par de agujas. Conclusión, el reloj quedó para tirar la basura. Después de eso, que yo recuerde, no he vuelto a tener más fenómenos. Me supongo, si es cierto que existen las supuestas malas energías, que estaban tratando de asustarnos. Porque mi abuelo decía, infúndeles miedo y los tendrás dominados. Pues en ningún momento, en ninguno de esos tres casos, me llené de miedo, ni dije, no voy a volver a hacer esto. Ah, hay otro físico, acabo de recordar. Ese fue en la casa donde vivió mi mamá. Y donde murió. Después de que ella murió, yo comencé a hacer la asignosis allí, porque me quedaba muy fácil. La casa estaba amoblada con todo lo que mi mamá tenía. Vivía con mi papá y vivía con la empleada del servicio, Rocío. Y las oficinas nuestras de la empresa quedaban exactamente al frente, pasando la calle. O sea, que no habiendo nadie que produjera ruidos ni nada, me era muy cómodo llevar los pacientes a la casa de mi mamá. Y ya se habían dado casos de comunicación con mi mamá y con otros supuestos espíritus. Hasta mi mamá me regañó allí en esas comunicaciones. Pero vamos al efecto físico, que tiene que ver con ese regaño de mi mamá, que ya había fallecido. En la biblioteca había un mueble con las estanterías, las tablas para poner los libros. Y arriba, en la tabla superior, estaba el portarretrato de mi primera comunión. Un hermoso niño. Eso ya ustedes me entienden que es cierto. Al lado, un retrato igual de mi hermano. Y estábamos trabajando en la oficina al mediodía. Mi papá nos ayudaba en la oficina, pero a la hora de almuerzo pasaba a su casa. Ya Rocío lo tenía el almuerzo. Él leía el periódico, hacía la siesta y luego pasaba a la oficina a ayudarnos. Estaba en ese momento de la siesta, de él, cuando nos llama mi hermano y a mí al frente. ¡Que se vengan ya mismo! Estaba con los pelos de punta, más o menos así. Para que se ponga una idea. ¿Qué era lo que acaba de pasar? Él sintió un ruido, que algo se cayó en la biblioteca, fue a ver, y mi portarretrato estaba en el suelo. Aproximadamente la distancia entre la tabla superior y el piso, metro y medio. No se rompió el vidrio. El retrato de la cartulina a un lado y el marco al otro. Eran de esos marcos chinos que tienen como unas palanquitas para uno ponerle el retrato y tienen un piamigo hecho del mismo material, como de cartón grueso. Él estaba asustado y le dije, no, eso es que esto estaba mal puesto. No quedó bien y se resbaló y se cayó. No, yo haciéndome el tranquilo, volví, lo coloqué. Y él queda colocado hacia atrás por el piamigo que tiene, el apoyador. En ningún momento se va a caer para adelante. Y regresé a la oficina, al frente. Y él siguió allí como no muy convencido, me imagino que viendo televisión. Cuando al rato vuelve y nos llama, ahora sí histérico. ¿Qué había sucedido? Otra vez mi retrato en el suelo. Y tampoco se rompió el vidrio. El de mi hermano, que ya me estaba apoyando en estas cosas, igual. Y mi papá tenía en la pared, ahí atrás, una panorámica de Miami, que él había traído. Y la mandó enmarcar y la puso allí como recuerdo. Pues se cayeron las tres cosas. Ah, no me quieren entender. Esperen, yo les doy un mensaje más claro a esos tres tontos. Ahí sí llamamos a mi esposa, llamamos a mi cuñada, la esposa de mi hermano. Y ahora sí hacer lo que mi mami ha dicho. Mi mamá dijo, todo eso que hay aquí regálenlo, lo de ella. Repártanlo. Y no habíamos tocado nada cuando ella murió, lo dejamos todo en su sitio. Muchas cosas hasta sin estrenar, porque mi hermano y yo viajábamos mucho. ¿Y qué le llevábamos a mi mamá? Problemática para los regalos. Ustedes no se imaginan cómo. Nada le gustaba. Si no le llevábamos, peor. Y si le llevábamos, eso no me gusta. Pero igual lo guardaba en un closet, en un armario. Pues a raíz de eso, reparta, mueva los muebles del lugar, que esa es otra creencia que tenían los viejos en algunas regiones de Colombia. Que cuando alguien muere, es bueno mover del lugar los elementos de esa persona. Y a mi papá le buscamos para dónde mudarlo, cosa que hicimos a los pocos días. Entonces, sí, ese es otro fenómeno físico. Y de seguro que hay más, pero que no me acuerdo. No te escucho. No te estoy escuchando. Le digo que muchas gracias. Todo claro. No, no. Es que ya me silenció. Yo me he dejado abierto porque justamente me olvido de abrirlo. Por eso le dije muchas gracias, ¿no? Ahora va a ser la pregunta Zayda Canto, con doble C, Riveros. Ella es sinoterapeuta de Eliana, promotora emocional, especialista en psicoanálisis, biodescodificación, biomagnetismo y PNL. Atiende en Santa Clara ATE. El número de celular para contactos es el 930-04-2017. Adelante, Zayda. Muy buenas tardes, Aurelio. Gracias, Gloria. Muy buenas tardes. Y a todos mis colegas. Un abrazo fraterno, fraterno para todos. Es un grato aprender bastante de un gran maestro, Aurelio Mejía. Mi pregunta es, ¿los hipnotizados dicen la verdad? No. En ningún momento lo que una persona expresa en trance hipnótico se debe tomar como verdad. Prueba de ello es que no sirve como elemento en un juicio. Muchos son anhelos de la inconsciencia que se manifiestan aprovechando el trance. Son anhelos suprimidos. Muchos son imaginación, fantasías. Pero a nosotros en ningún momento como terapeuta nos interesa probar si es cierto o no es cierto. Porque en ningún momento estamos utilizando estos elementos para escribir la historia. Gracias, Aurelio. Enseguida pregunta John Apolo. Él es psicólogo de profesión y natuerapeuta aureliano con formación en PNL. El número para contacto es 998 35 37 97. Adelante, John Apolo. Buenas tardes. Ok. Ya. Sí. Le agradezco mucho volverlo a ver nuevamente. Es un gusto para mí y quiero en este momento agradecer también a Gloria Cosío y a todos los signoterapeutas acá presentes. De igual manera a los que están en Colombia, que en este momento veo que nos están viendo también en vivo. Maestro Aurelio, tengo una pregunta puntual para usted. Desde su experiencia, ¿qué es mejor para tratar al paciente? ¿Hacer una previa intervención y recopilación de sus datos uno o dos días antes o tratar al paciente sin ningún tipo de información en el momento que llegue a consulta? Esa sería mi pregunta, maestro. Usted me está preguntando por mi experiencia personal. Yo en ningún momento he hecho a lo largo de los veintitantos años que llevo una sesión previa, sesión de sensibilización. No. No. Yo llego de primero, de nuevo, al momento de la entrevista. Terminada la entrevista le digo siéntese aquí o repuéstese acá y proceda. Y me ha funcionado bien. Lo que sí me sucedió esta semana, en dos casos, es que la paciente, y que quede claro que me refiero a las sesiones que estoy haciendo virtuales a través de este medio que estamos usando hoy. Bueno, la paciente puso mucha resistencia y no entraba. Entonces conviene en atenderla al otro día. Pero le hice ver la página nuestra donde explico qué es la hipnosis y donde hay una sección de preguntas y respuestas, las más usuales que ocurren en estos casos. Y le dije que al otro día no llegara con predisposición de que se iba a dormir. Porque esa es la idea. Es que yo no me he dormido. Es que yo no me he ido para ninguna parte. Es que yo no siento nada. No, señora. Usted está muy predispuesta a lo que usted cree que es la hipnosis. Y eso no es. Mire la página. Al otro día la atendí y se fue profundo. Y ayer me sucedió lo mismo. Antier había atendido a una persona y el mismo caso. Resistencia. Yo noté que lograba poca profundidad. Terminaron las dos horas que le tengo estipuladas a las sesiones y le dije mañana la atiendo. O ayer. Súper. Se fue profundo. O sea que en ese caso se podría aplicar lo que usted está diciendo. Pero no porque lo haya hecho como parte del proceso. No. Me fui acomodando a las circunstancias. Pero son casos uno en cien. Ok. Gracias, maestro. Enseguida pregunta Juana Jiménez Llovera. Y no te habrá preguntado, Iliana. Promotor emocional. Especialista en psicoanálisis y biocorificación IPNL, radioestesia y Reiki. Su número de celular para comunicarse, solo para contratos, es el 951 78 85 42. Adelante Juana. Ahora sí. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes, don Aurelio. Recibo un caluroso y gran saludo de acá de Huancayo, Perú. Gracias. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. Ahora que estamos viviendo todo el confinamiento del COVID y no podemos salir a realizar una terapia presencial, la terapia a través de los medios digitales como el celular, el teléfono, el internet, ¿creen que van a tener los mismos resultados que se dan a través de lo personal? ¿Se dan los mismos resultados que se dan personalmente? Por la experiencia que llevo ya haciéndolo yo más de dos semanas, pero mis colegas, muchos llevan ya más tiempo que yo, los resultados son los mismos. Y la razón es la siguiente. Uno, se me ha hecho más fácil hacer las sesiones virtuales que presenciales. Aurelio, ¿y por qué? En las presenciales, la persona a nivel inconsciente sabe que yo estoy ahí a 50 centímetros. Sabe que hay otra persona viéndola y escuchándola, mirándola. En cambio, a nivel virtual, la persona se recostó en un sillón que estaba en una habitación sola, la puerta cerrada, por lo tanto ella no siente mi presencia física. Ella no siente que la estoy mirando recorriendo su cuerpo. O sea que es un factor a favor. Segundo, tanto en presencial como en virtual, la persona está con los ojos cerrados. Por lo tanto, no me está viendo. Me está escuchando. Y a nivel virtual, como estamos probando ahora, me escucha. Y el proceso de la hipnosis se da es por el proceso sugestivo, su gestión. Si la persona cree algo, lo crea. Y si lo crea, actúa acorde con lo que creó. Lo que hace el terapeuta es sembrarle ideas, sembrarle pensamientos. De tal forma que a nivel inconsciente, por la sensación inconsciente de ideas, la persona desarrolla una escena, desarrolla una historia, real o no, no me importa, para el fin que me propongo que es ayudarle a sanar algo. Entonces, para resumirte, los resultados, por lo que he visto, son iguales. Y posiblemente se hace más fácil la sesión virtual que presencial. Gracias, maestro. Continúa Jenny Marisol Solano Bedoya, hipnoterapeuta aureliana, especialista en biomagnetismo, bioenergética, terapeuta floral. Ella radica en Quito, Ecuador. El número para contactos es 05 93 98 44 75 50 3. Adelante, Jenny. Jenny. Muy buenas tardes, maestro Aurelio. Muy buenas tardes, estimados colegas. Para mí esto es una bendición y siempre será un placer podernos comunicar por cualquier medio. Doy gracias, infinitamente gracias, porque esta es una gran oportunidad de volvernos a ver a través de este gran medio virtual. siempre para mí será un regocijo inmenso recibir la energía inmensa de parte de Aurelio Mejía. Él con su humildad, su amor y su sinceridad nos ha transmitido sus sabios conocimientos, los cuales hoy están germinando quizá a millares de personas ya en el mundo entero. Y esta misión lo estamos transmitiendo todos los colegas. sin duda alguna estoy totalmente convencida de eso. La pregunta es la siguiente. Aurelio, ¿qué edad sería la más propicia para hacer entrar en hipnosis a un niño? De antemano, agradezco por la respuesta. ¿A qué edad te refieres? ¿Le da de la cédula o le da emocional? ¿Cuántas personas adultas, incluso ancianos hay que actúan como niños? ¿Y cuántos niños hay que actúan como adultos? Y uno de ellos sería mi nieto Miguel y mis otros dos nietos también, Martín y Esteban. No va en la edad cronológica, va en la edad psicológica. Si el jovencito entiende lo que tú le dices, hable el mismo lenguaje, ya está susceptible de entrar en hipnosis. Pero si tú le dices, no me coja eso, más lo agarra. Cierre los ojos, más lo abre. No se baje, más se baja. No lo entre en hipnosis nadie. Más fácil, me propongo filar 10 gallinas con un pito que pretender entrar en hipnosis a ese niño. Conclusión, no es de edad, es de actitud. Muy bien, gracias maestro. Y eso, ¿quién lo determina? La mamá, o el papá, o el pariente que me llevo el niño. Ellos son los que terminan. Pero voy a poner un ejemplo. Para ver si ese niño, si está apto para la hipnosis. Empieza el ejemplo. Va un avión volando. Vuelve internacional. Y de un momento a otro, el piloto sufre lo que parece un infarto. Queda inconsciente. O sea que el avión está volando sin piloto. La azafata habla por el micrófono. Señores pasajeros, estamos en emergencia. Nos quedamos sin piloto. ¿Alguno de ustedes sabe pilotar un avión? Alguien alzó la mano, el único del pasaje. Digo, señorita, yo no sé pilotar un avión. Pero si me dan instrucciones, yo las entiendo. Ah, bueno, señor, pase usted. Lo sentaron en la silla. Le pusieron los cascos, los auriculares. Y desde la torre de control, un piloto profesional iba diciendo. Esa palanca roja que hay a su derecha, muévala dos grados hacia el frente. Ese botón verde que está iluminando, oprímalo. Ese botoncito que tiene arriba de su cabeza, muévalo hacia adelante. Ahora dígame, ese control de nivel, ¿cómo están? El ala está señalando hacia aquel lado. Si esta persona está en capacidad de entender, es capaz de aterrizar el avión con las instrucciones que le están dando desde tierra. Pues aquí estamos en el mismo caso. Ese niño es capaz de entender las instrucciones que yo le estoy dando para que él, como piloto de su nave, haga los cambios que tiene que hacer. Yo soy el orientador de tierra. Él va en su avión. ¿Quedó claro? No es que escucha nada, nada. Entonces, mientras escucho, hago la siguiente pregunta. Aurelio, ya que usted está hablando de hipnosis virtuales a través de internet, ¿qué sucede si se va la luz? ¿Qué sucede si se cae la señal y el paciente está en trance profundo? No sucede nada. No sucede nada. Ni ha sucedido ahora en estos quince días. Ya les dije desde el principio, en ningún momento el sujeto está dormido o inconsciente. Cuando él se da cuenta que ha pasado uno o dos minutos y no me escucha, abre los ojos y mira qué es lo que sucede. Y él arregla la señal o la arreglo yo. Y seguimos, él vuelve y se recuesta, vuelve y cierra los ojos y la terapia sigue donde iba. Como cuando se para a ir al baño a orinar. Igual. Ustedes han visto en algunos videos presenciales que él regresa, se recuesta y continuamos la sesión. Aquí sucede lo mismo. El sujeto reconecta la señal o yo lo vuelva a llamar y continuamos. Gracias, maestro. Continúa Bonifacia Cuikin, inoterapeuta oreliana, especialista en hipnosis electroniana para el mundo empresarial y péndulo. contacto al 976 36 99 18. Adelante, Bonifacia. Buenas tardes. Buenas tardes, Gloria. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor Aurelio. Es un gusto volver a verlo. Y gracias por compartir los conocimientos con nosotros. Gracias, gracias. Mi pregunta es la siguiente. A partir de que yo he estado en el curso suyo, que fue mi primera vez, he continuado investigando, leyendo otros libros. En uno de esos libros que he estado leyendo, me encontré con que el alma se desprende del cuerpo en cada susto. O sea, por ejemplo, en nuestra niñez, cuando hemos sufrido maltrato físico, según el libro dice que parte del alma se ha quedado en ese susto que se ha experimentado. Entonces, mi pregunta es, doctor Aurelio, según su punto de vista, es posible que el alma se desprenda por partes estando nosotros vivos aún. Gracias. Mi abuelo decía, cualquiera puede decir las tonterías que quiera decir. Lo importante es que las pruebe. En ese libro, en alguno de los capítulos, ¿probaron lo que estaban afirmando? Bueno, el libro que él escribe es el doctor... No, no hay necesidad de dar nombres porque de pronto la compromete a usted y me compromete a mí. Simplemente, en el libro, ¿él probó lo que estaba diciendo? Sí, según los textos a continuación, él prueba. Sí, pero primero tiene que probarme a mí qué es el alma, para yo saber si se desprende la mitad en un susto. Mire que es algo que es definido por las personas. Uno define el alma como el principio vital que energiza este cuerpo material, que lo anima. Otros podrán decir que el alma es un fluido etéreo del éter. Conclusión, para esta persona, ¿qué era el alma? El alma es la energía. Energía. Entonces, ¿qué con el susto se va parte de la energía que tenemos? Bueno, sí, un susto viene y fue a mamá. Uno queda sin alientos, como cuando uno va manejando, se le atraviesa a un niño y está a punto de pisarlo, pero no logró pisar el freno. Giró el volante y cuando ella reacciona y vio que estuvo a punto de matar a ese niño, uno queda sin alientos ahí en el carro y se demora diez minutos para recuperarse y continuar el camino. Entonces, desde ese punto de vista, sí. Pero desde el punto de vista de religión, yo no sé, porque algunos piensan que alma es distinta. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Aurelio. Ahora tenemos al especialista y no terapeuta Aureliano Matías Geter. Él está desde Argentina. No sé si estoy haciendo bien su apellido, Geter. El contacto para comunicar... Ah, también el maestro en registros acásticos, ¿no? Es el 05 49 11 30 40 37 47. Adelante, Matías. Hola, ¿qué tal? Hola, chicos. Hola, Aurelio. Bueno, en primer lugar, agradezco a Aurelio, al maestro, por estar acá. Y, bueno, me ha quedado un hermoso recuerdo y una muy linda experiencia del curso que llevé a cabo en Perú. Y agradezco a todos los peruanos y, bueno, en primer lugar a Gloria por haberme invitado, ¿no? A pesar de no ser peruano, ¿no? Así que, nada, me queda esa impresión de humildad de todos los peruanos y de buena gente, ¿no? Bueno, mi pregunta es, en el caso de una persona con problemas mentales, ¿cuál sería el mejor método a la hora de la inducción a la hipnosis? Y, en el caso de que la persona entre en hipnosis, si se lo puede complementar con alguna otra técnica, como ser el Reiki, por ejemplo. Mi abuelo era mecánico de carros y él me decía, en caso de que el carro esté fallando, ¿cuál es el mejor método para arreglarlo? Abuelo, no tengo respuesta a tu pregunta, mi amigo. Exacto, exacto. En caso de que una persona tenga problemas mentales, ¿cuál es el mejor camino para acceder a su mente? ¿Qué problemas mentales tiene? Conclusión, no te puedo responder porque cada caso es distinto, cada problema mental es diferente. Tiene problemas cognitivos, entiende lo que yo le digo. O sea, te lo aplico poniendo el ejemplo del avión. ¿Tú sentarías a esa persona en el asiento del comandante del avión para que le den instrucciones desde tierra y lleve el avión hasta la pista de aterrizaje? ¿Lo sentarías? ¿Crees que entiende lo que le van a indicar desde la torre de control? Si lo entiendes, sí, siéntalo. Pero si te das cuenta que no lo entiendes, no lo sientes. Busca a otro de los pasajeros porque con ese estrellas el avión. Gracias, maestro. Continúa Carlos Llerena, inoterapeuta aureliano, miembro del Consejo Latinoamericano de Inoterapeutas. El número para contactos, 931-7486-45. Adelante, Carlos. Maestro Aurelio, un placer saludarlo. Buenas tardes. Se le quiere mucho, maestro Aurelio, por acá. Mi pregunta es, ¿qué se le puede decir a las personas que preguntan mucho? O sea, como que preguntan, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo me puede ayudar? ¿Tengo esto? Pero no se animan a hacer la terapia. O sea, tú te preguntan y tú les vas ayudando, pero no se animan a hacer la terapia. O como que lo van postergando por X motivo. Yo pregunto, en caso de una terapia, ¿quién la decide? ¿El terapeuta o el sujeto? Si yo te respondo, no se anima, yo te digo, búscale por aquí, búscale por allá, búscale por aquí, hasta que lo logres convencer para que obtengas esa terapia. Pero ese no es el caso. Usted está esperando a que alguien que considera que usted lo pueda ayudar llegue a usted. Por lo tanto, no es usted que lo tiene que convencer de que se haga la terapia. Él ya vio terapias en internet, él ya pidió referencias, él ya leyó algún libro. Por lo tanto, ese caso no se va a dar de tenerlo que convencer de que se haga la terapia. Gracias, maestro. Continúa Jean Paul Prado Sánchez, inoterapeuta Aureliano, miembro del Consejo Latinoamericano de Inoterapeutas. Atiende en San Borja y vía online para citas al 977-514601. Adelante, Jean. Gracias. Maestro, qué gusto, nuevamente, aunque sea por internet. Es un placer tenerlo por acá. La pregunta, maestro. Bueno, como usted sabe, yo ando haciendo algunos conversatorios a través de internet tratando de identificar la hipnosis. Llegó uno de los conversatorios en el que estábamos hablando de la evolución espiritual, según algunas doctrinas, algunas filosofías. Una persona, justo, me tocó el tema directamente relacionado con usted. Yo estaba explicando que el ser humano en su proceso evolutivo, según teorías, pasa por mineral, vegetal, insecto, animal, humano. Y la persona me dijo, yo sigo mucho los videos de Aurelio Mejía y no recuerdo haber encontrado en ningún momento ningún caso de insectos, vegetales o animales. No recuerdo que Aurelio haya visto este tipo de escenas. Pregunto, maestro, entre sus recuerdos, que son millones de terapias, ¿tienes alguna referencia, algún video, algún recuerdo que puedas acotarnos al respecto? ¿Y qué opinas de esa evolución que describe también inclusive la doctrina espírita? Yo sé que tú también sigas la doctrina espírita. Entonces, comencemos por cuestionarnos filosóficamente qué somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Las respuestas a esos tres interrogantes han sido múltiples y han dado lugar a cantidad de grupos filosóficos, religiosos y ateístas. ¿Cuál de todos esos grupos tiene la razón? Todos la tienen y ninguno la tiene. Porque, repito lo de mi abuelo, pruébalo. Mientras no lo pruebes no pasa de ser teoría. Pero tenemos sentido común, tenemos razón. Y yo miro, por ejemplo, la hoja de un árbol, asumiendo que esto es una hoja. Veo que tiene un tallito, nervaduras, tiene colores, tiene unas líneas, unos esquemas que son los mismos para la misma especie de planta, en todo el mundo. Entonces me cuestiono, esas células que están ahí, estaban en la tierra, sucia, pantano. Por un proceso botánico para mí desconocido, esas células empezaron a formar la raíz, empezaron a formar el tallo, empezaron a formar las hojas, empezaron a formar el fruto, la flor y esta hoja que tengo en la mano. Las células que están en el borde, ¿cómo supieron que ellas se tenían que ubicar en el borde? Las células que están en la línea blanca, ¿cómo supieron que se tenían que formar esa línea que parece hecha con regla? Como hay algunas hojas. Evidentemente, no hay un dios diciéndole, usted se ubica aquí, usted se vive acá, acá. Los indios, no sé qué explicación le dieron, pero los chinos hablan del Tao, el fluir de la naturaleza. Que todo cumple un patrón. ¿Quién hizo el patrón? Ya eso es otro interrogante. Pero para mí, que tengo mentalidad lógica, racional, las células de la planta se fueron ubicando y conformando esa figura, siguiendo un plan, un esquema, una matriz. Igual veo eso en el pollito. Este pollito que tengo en la mano, antes de ser pollito, era este huevo. ¿Qué se me hizo el huevo? Esperen, yo saco el huevo. Este huevo es la célula más grande conocida. Por un proceso fisiológico desconocido, la información que había en ese huevo se empezó a desarrollar y ejecutar. Aurelio, ¿cuál información? Aquí adentro estaba cómo hacer todo un sistema respiratorio, el del pollito. Estaba cómo hacer todo un sistema sanguíneo, el del pollito. Cómo hacer las uñas, las patas, las plumas, el pico, los ojos. Cómo hacer el esqueleto. Todo estaba en ese huevo. Y además, había otra información. Cómo hacer a su vez otro huevo que tuviera una réplica de esa información y la especie continuara. Evidentemente, eso no es hecho producto del azar. Tuvo que haber una mente muy inteligente que diseñó y creó esto, el huevo. Y una vez que este huevo es sometido a la incubación, ya sea recibiendo el calor de la gallina o ya sea un incubador artificial, todo eso empieza a desarrollarse. Y en pocas semanas ya tenemos el pollo completo. Para poner un ejemplo, imagínense una cancha de fútbol. Y llegó una nave espacial extraterrestre y sembró allí en esa cancha algo como un huevo metálico. Lo enterró. Y a los pocos días empiezan a brotar de la cancha tuberías eléctricas, sanitarias, de agua. A los pocos días empiezan a brotar muros. A los pocos días empiezan a hacerse unas instalaciones eléctricas y ya uno ve que esos recintos empiezan a tener luz. A los pocos días. Unos días más y ya tenemos las puertas, las ventanas, todo instalado, incluso unos pizarrones. Se acaba de formar una universidad. Aurelio, ¿y cómo fue eso posible? Con un huevo que sembraron los extraterrestres en esa cancha de fútbol, sí. Pues igual es el ejemplo del huevo. Unos extraterrestres, no sé de dónde, llamen los dioses si los quieren llamar así. Yo soy ateo, por lo tanto no utilizo la terminología. Crearon ese huevo, en este caso no es metálico. Que al sembrarlo, imaginativamente, a los pocos días empezaron a aparecer todas esas tuberías, todas esas instalaciones, todo ese sistema nervioso, todo ese sistema motor locomotriz. Aurelio no había pensado eso. Hay un patrón que rige las cosas. Bueno, ahora sí. ¿Y por qué estoy hablando de esto? San Alcayber, bendito, ilumíname, que perdí el hilo. ¿Cuál fue la pregunta? En la evolución, la evolución del espíritu. Listo, listo. Bueno, entonces volvemos al huevo. El huevo está inerte, inmóvil, pero por ese proceso que acabo de explicar, en algún momento recibió un principio vital que hizo que lo que salió fruto de ese huevo se moviera, cantara, hiciera pío pío, se defendiera del que lo ataca. Entonces, ese principio vital no sé cómo se formó, especularía si digo que es el alma. Entonces, llamémoslo principio vital del huevo o del pollito. Ahora vámonos a un perro, un grillo, igual. Mientras se formó, eran elementos químicos y físicos inertes, inmóviles. Llámelo moléculas de carbono, moléculas de nitrógeno, de potasio, de litio, lo que quiera. Pero eran átomos que suponemos inertes. Átomos que suponemos, y pongo estar equivocados, no tienen uso de razón. Pero por ese proceso de la creación, en algún momento, eso recibió vida, principio vital. Entonces, la pregunta es, ¿el principio vital de ese grillo, de ese perro, es diferente del principio vital del huevo? Como no he visto ninguno de los tres, no puedo decir si son iguales o parecidos o distintos. Ahora, vamos al ser humano. La célula, el espermatozoide, el óvulo, se produce la fecundación, se empieza a producir el cigoto. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento ese cigoto recibió el alma? O sea, el principio vital, que lo anima. Especulación. No sabemos si lo tenía desde que ya iba en el espermatozoide, o en algún momento lo recibió. Lo que sí, mi razón, me hace pensar es, que ese principio vital, o ese ser que acaba de ser creado, tiene una finalidad. Volviendo a la planta, la planta tiene una finalidad, producir la flor, la flor que dará espacio al fruto, el fruto que dará espacio a la semilla y continúa. Entonces, ¿cuál es la finalidad de ese ser? Yo pienso que además de reproducirse y multiplicarse, en el caso del ser humano, debe haber una finalidad mucho más extensa, más allá. Y me atrevo a decir que es primero ese principio vital, y es después el elemento físico en el cual se manifiesta el principio vital. Pero esa es mi opinión. Entonces, ahora sí. Principio vital de mineral. Miren que yo dije, no sabemos si los átomos piensan. No sabemos si la Tierra, como globo terráqueo, piensa. Es posible que sí. Es posible que mi pensamiento, el de ahora, sea la sumatoria de todos los pensamientos de esos átomos que me conforman. Mientras no se pruebe lo uno, no se pruebe lo otro, no podemos negar ni lo uno ni lo otro. Entonces ya podemos hablar de principio vital mineral, principio vital vegetal, principio vegetal animal. Pero son teorías. ¿Cuál es más importante? No sabemos. Especulación. Si decimos que es más importante el del ser humano, entonces yo me pregunto, si el ser humano es tan inteligente, tan sabio, ¿por qué destruye la nave en la que está viajando la Tierra? Perdón, si me permites acotar algo al respecto antes de pasar a la otra. El otro día en un conversatorio un amigo hizo un comentario bastante interesante. Dijo, ¿por qué el ser humano se cree el ser superior, dominante, cuando podría ser tranquilamente el mundo vegetal? Porque se alimentan de prana, de energía, no necesitan comerse a otros seres para vivir, trabajan en comunidad y trabajan para los demás, tratando de sacar el aninídero carbónico y convertirlo en oxígeno respirable. Ese podría ser tranquilamente el ser más avanzado, no necesariamente. Sí, yo vuelvo a una de esas teorías de que nosotros aquí en la Tierra estamos en una granja experimental de posibles seres extraterrestres de una evolución muy adelante de la nuestra y experimentas con nosotros y por eso yo veo que el tigre ataca el cervatillo, que el otro animal, el camaleón, se come al insecto en una cadena alimenticia. O sea, que cuando yo veo el humano antropófago o el humano carnívoro, digo, viéndolo bien, eso está también en los genes del ser humano como estén los genes del tigre. Por lo tanto, eso viene como parte del esquema de creación de quienes lo hayan hecho. Entonces, eso me libra un poquito de la culpa como ser humano. El pensar que no es defecto que nosotros creamos, sino que eso parece que viene de antes. Como experimentación, no sé de quién es. Gracias, maestro. Ahora continúa nuestro colega Ronald Palma, pinoterapeuta aureliano. Atiende la zona norte, pero ahora todos estamos online. El número para contacto, 944-64-1762. Adelante, Ronald. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes. Gracias, Gloria, por la invitación. Maestro Aurelio, una consulta. ¿De qué manera se le puede ayudar a unas personas que en sí no buscan reconocer mucho sus conflictos, sus emociones conflictivas que tengan? ¿De qué manera se les puede orientar, ayudar, no? Esa sería mi consulta. O sea, a ver, yo si entiendo la pregunta, como yo hablo de una persona que todavía no es consciente de los complejos que tiene, que no es complejo del ego que tiene, que no es complejo de la vanidad que tiene. Pero la pregunta es, ¿esa persona para qué te consultó? Yo te lo digo porque yo fui el otro día con mi abuelo a llevar el carro al taller de mecánica. Y yo recuerdo muy claro que mi abuelo le dijo al mecánico, vea, me le arregle el distribuidor que está saltando la chispa. Por lo tanto, el carro ha perdido fuerza. Y yo no vi que el mecánico empezara a revisarle el mofle, empezara a revisarle los amortiguadores, empezara a revisarle el aire en las llantas. No, el mecánico se limitó a lo que mi abuelo le dijo, el distribuidor eléctrico, el de chispa. Igual aquí. Tú puedes que seas consciente de que esa persona tiene determinados defectos. Pero, ¿él te está consultando para eso? Primero aclara qué es lo que él quiere y le ayudas en eso. Si es posible en la entrevista, dado que esa persona tiene el defecto muy notorio, yo lo hago, y algunos me cuestionan por eso, le hago caer en cuenta de eso para ver si él lo quiere cambiar. A veces lo hago diplomático y a veces no soy tan capaz de hacerlo diplomáticamente. Y algunos colegas, lo hacía de Inadonaire de Honduras que ya falleció, me regañaba. Aurelio, usted fue muy grosero con el paciente. Pero, eso es cada cual. Ya tú lo harás a tu manera. ¿Cómo le buscas cambiar lo que a ti te parece un defecto y puede que esa persona no lo tome así? Bien, gracias maestro. Continúa nuestro colega Carlos Julio Bruchman Bendezú, inoteurapeuta aureliano, atiende en la zona de San Isidro. El número para contacto, 951-2096-87. Adelante, Carlos. Maestro Aurelio, es un placer tenerlo aquí en esta reunión. Es muy emocionante para mí estar nuevamente en contacto con usted. Tengo la última reunión que tuvimos presencial aquí en Lima. Muy contento y muy agradecido por esta nueva oportunidad. Agradecer también a Gloria por permitir y canalizar esta reunión. Y bueno, la participación de mis colegas y compañeros también que están aquí presentes. Aprovecho también para enviarle un fuerte cordial saludo de mi madre, Doris. La recuerda mucho también, que ya no ha podido estar presente en esta reunión. Pero también le tiene mucho cariño y gratitud hacia usted. Y yendo ya, puntualmente a mi pregunta, se trata de... He detectado un caso de un grupo de personas, de un grupo familiar. Ahorita ellos están borguerando los 70 años, cinco personas son miembros de una familia. Y durante muchos años, tienen en una situación que por pequeños detalles, ¿no? Ellos se resienten entre ellos. Y cada vez que les toca algún tema o prueba que les toca en la vida, que les hace que ellos interactúen, esos sentimientos fluyen, ¿no? Y como que se sigue alargando, digamos, esa situación de karma que puedan tener. Además, yo creo que en el futuro ellos cuando vuelvan a nacer, van a volver juntos a nacer nuevamente, para poder seguir aprendiendo y solucionando lo que tienen. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ayudar a estas personas? ¿Cómo ayudarlos a que puedan bajar, digamos, ese grado de tensión, ese karma que puedan tener y hacer que las cosas fluyan? Porque todas son excelentes personas, de muy buenos sentimientos, pero cuando les toca interactuar entre ellos, salta toda esta emotividad. Entonces, ¿cómo ayudar? ¿Cómo trabajar con buenos sentimientos? Está muy fácil, muy fácil. Bueno. Hable con el tío Pacho. Tío Pacho, te voy a entrar en hipnosis para sacarte ese chamuco que tienes y estar peleando con mi tío Rubén y con mi tía Marta. Luego, hablas después con la tía Marta. Tía, te voy a entrar en hipnosis profunda para sacarte ese diablo y no sigas peleando con mi tío Pacho. Pregunta, ¿eso es posible? ¿Se prestan para eso? Es bien difícil. Cada quien tiene su forma de ser bien, bien arraigada, en sus pensamientos bien, bien formado, digamos. Esto es una terapia de hipnosis donde la persona tiene que llegar consciente al proceso y voluntario y dispuesta a cambiar, porque si no está dispuesto, no se obtienen resultados. Aurelio, hay una persona que fue a la sesión, pero no está dispuesta a cambiar. Ahora, muy sencillo, el joven fue con la novia. La novia lo tiene hasta aquí de que se haga una sección para que le deje ese licor. Y él, para darle gusto, le digo, venga pues, vamos donde esa persona que usted dice. Y yo le hago todo el proceso y él hace el simulacro de que sí, cerró los ojos, respiró profundo y lógico, no se va a lograr. Y entonces él ya tiene una excusa para decirle, yo, yo se lo dije, eso no se puede cambiar, eso está en mi esencia. Ah, bueno, entonces casémonos que el amor todo lo puede y yo con mi amor, yo te cambio, cambio. Dentro de poco tiempo van a estar divorciados. Otro matrimonio más que se rompe. El amor tampoco es capaz de cambiar eso. Si la persona no quiere. Siguiente pregunta. Gracias, maestro. Nuestra colega, Guillermina Ríos Quispe, de Salas, inoterapeuta aureliana, psicóloga de profesión, especialista en Flores de Bach. Ella atiende en Arequipa. El número para contacto, 9-57-70-89-31. Adelante, Guillermina. Bien. Buenas tardes, maestro. Qué gusto verlo. Me da mucha alegría verlo nuevamente aquí en Perú, vía virtual. Y la verdad que yo he quedado con seguir aprendiendo. Realmente es tan diferente en el campo psicológico con el campo emocional, en el alma, que se lleva muy diferente, muy diferente, maestro. Mi pregunta era, en una de las sesiones, generalmente yo aplicaba las sesiones de tratamiento terapéutico, psicológico, ¿no? Pero a raíz que estaba aplicando la terapia de hipnosis, observé en los pacientes, a pesar de haber dado con entrevista, porque vienen con todas las ganas de hacerse atender. Y entonces se les dice que vamos a buscar a ver por qué es lo que está sintiendo. Sí, yo quiero, yo quiero, yo quiero eso, yo no quiero estar así, yo quiero saber, salir, salir de esto. Viene con todo el ánimo. Y entonces se hizo todo el proceso, toda la entrevista, inclusive antes de eso. Y llega el momento en que, no, mi pregunta es, ¿en qué momento yo me doy cuenta de lo que está relatando? Es verdad, porque hay veces ella, puede abrir los ojos, yo me doy cuenta que no entro en trance. Entonces, nuevamente, y así estamos casi como media hora. Y entonces empieza a hablar y me dice, ah, no, no recuerdo nada. No, 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 me da miedo. Y entonces se queda todo paralizado. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué momento, en qué momento se ve que la persona o el paciente está, está mintiendo? Y no quiere, ¿no? Ya, en las anteriores ya, respuestas que ha dado maestro, ya como que tiene que venir con la voluntad. Entonces, me he dicho, pero yo quisiera que me aclare por qué esta persona quiere y a la vez resiste. Esa es mi pregunta, mi querido maestro. El que quiere y a su vez resiste es una conclusión que tú estás sacando. Solo ella sabe si realmente lo quiere. O si quiere tener otra excusa más para seguir siendo de víctima y tiene una ganancia secundaria. ¿Hasta qué momento esto la va a volver más víctima ante su familia? Yo he buscado todos los caminos, he hecho todos los remedios, he ido donde los psicólogos. Incluso Aurelio me hizo una hipnosis y nada me ha servido. Pero, ah, wow, ya logró una ganancia secundaria. Entonces, saber si es verdad o es mentira, nosotros no lo sabemos porque no tenemos el suelo de la verdad. Ni hay un semáforo que tenga una luz verde, una amarilla y una roja y que nosotros miramos a ver cuál se encendió. Pero, es la persona la que está viniendo a nosotros y nos está pagando por eso. Nos está pagando para que le escuchemos su verdad o su mentira. Supongamos que es mentira, pero con esa mentira ella se desahoga y se siente mejor y va a decir después que está aliviada. ¡Wow! Era psicológico. Y ella misma se tomó el placebo. Ya les dije, nosotros no estamos escribiendo la historia. Con base a lo que el paciente nos diga. Nosotros le escuchamos. La inspiración nos llega. En el caso mío me llega por mi abuelo. Que no supe ni cómo pronunciaba mi nombre. Ninguno de mis dos abuelos me dijo, como te quiero, como eres inteligente. Ninguno de los dos. Cascarrabias ambos. Allá deben estar arriba si es que eso existe. Esperándome los dos. El uno a un lado y el otro al otro. ¡Déjelo que él sube por aquí! ¡Déjelo que él pasa! ¿Cómo que mi abuelo decía? ¿Cuándo dije yo eso? Mentiroso embustero. Ok, gracias maestro. Continúa nuestra colega Luisa Ester Vargas Segura. Ticnoterapeuta oreliana. Especialista en medicina holística. Atiende Miraflores. El número de celulares es el 952-67-79-71. Adelante, Luisa Ester. ¡Ay, qué pena! ¿Ahí? Sí. Me escucha. Ah, ok. Qué gustazo de poderlo ver, doctor. Yo siempre admirando su conocimiento, su sencillez y su claridad. En realidad, la técnica que usted nos dejó, la practico y para mí ha sido una herramienta más. Con todo lo que le escuche, lo veo en los audios, para mí es esto, es como una continuidad de todo esto. Son pocas las preguntas que tengo, porque es tanto el conocimiento que usted nos brinda, que más bien me enriquezco de escucharlo, ¿no? Entonces, ya que no estás preguntando, yo voy a aprovechar para dar un crédito. Perfecto. Jean Paul, que es de los pocos que compartí, porque todos deben ser tan excelentes como Jean Paul, pero tuve la fortuna de compartir unas sesiones con Jean Paul, donde me ayudó, y le aprendí mucho. Por lo tanto, ustedes tienen allí un maestro. Los demás, no estoy juzgando que sean menos, que sean más. Lo digo porque con Jean Paul compartí y le aprendí. Entonces, aprovechen que vienen ahí cerquita. Ok. Gracias entonces, Esther. Continuamos con la colega Yolanda Victoria Román Alata, hipnoterapeuta briliana, estudiante de psicología. Certificación en hipnosis seleccionada en Argentina. Certificación en Master Practition en PNL. Número para contacto, 989-3927-51. Adelante, Yolita. Buenas tardes a todos, compañeros. Buenas tardes, Gloria. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Gracias por la comunicación. Agradeciéndole primero al maestro Aurelio, darle todas las gracias por el aprendizaje de aquel momento que vino a Perú. Yo, verdaderamente estoy totalmente bastante aprendida de esa vez que llegó. Yo, con mucho cariño siempre lo recordamos, yo, mi esposo Jaime, por toda la travesía que pasamos esa vez que llegó, ¿verdad? Estoy complacida de tenerlo nuevamente en contacto. Mi pregunta sería, ojalá que haya tenido una experiencia de estos, me ayudaría mucho. ¿Cómo se abordaría el caso de una persona que presenta múltiples personalidades? Claro, estando estable y estando en tratamiento. Esa sería mi pregunta, don Aurelio. Bueno, recordemos que yo no soy psicólogo, ni tengo ese perfil que algunos han mostrado. Yo soy técnico, electricista, electrónico, obrero con tabaco, la compañía de cigarrillos, supervisor eléctrico en la fábrica de cerveza. O sea que yo no fumo cigarrillo y trabajé en la fábrica de tabaco. Traje en la cervecería y no tomo licor. Traje en un motel y tampoco. Lo del motel no es cierto, lo otro es verdad. Entonces, eso de múltiples personalidades me da la sensación de que es más un diagnóstico a nivel de psicología. Para mí, la persona que tengo al frente, ya sea a través de la pantalla o presencial, es una persona que llega o triste o enojada o contenta con los problemas que ella considera le están afectando, son rabias complejos. Entonces, para mí, no serían múltiples personalidades. Ya en el abordaje, a lo mejor resulta una de esas cosas que tú llamarías otra personalidad y que otros tomarían como un supuesto espíritu que está perturbándolo. Y entonces, yo trato esa personalidad o ese supuesto espíritu como si fuera una entidad y dialogo con el supuesto espíritu y le doy hasta nombre, Fernando, Marta. Y lo ayudo a encaminar a la luz, lo ayudo a que trascienda. Real o no es real, no importa si el sujeto se lo cree. Y, Aurelio, ¿y los resultados son duraderos? Sí, duraderos. He colocado en YouTube cantidad de testimonios obtenidos muchos años después de situaciones similares. Entonces, sí, lo que a nivel de psicología podrían llamar personalidades múltiples, a nivel de Freud, yo lo llamaría supuestas vidas pasadas, supuestos espíritus. No entro a analizar mucho si es real o no real, pero lo trato en el proceso de la terapia como real. Una cosa es tratarlo como real y otra cosa es que sea real. Es distinto. Gracias, maestro. Ahora continuamos con nuestro colega Shannon Díaz Trinidad. Él atiende en la ciudad de Huánuco. Él no llevó el curso acá en Lima, sino lo llevó, se fue hasta Madrid a seguir al maestro. Él también es enfermero quiropráctico inca, dice. Números para contrato es el 983-615-40. Adelante, Shannon. Bueno, maestro, primeramente saludarlo y me da alegría poder haberme integrado a este grupo de terapeutas aquí en Perú. Y cuando yo me incliné a dedicarme a esto, fue el motivo por el que tratar un dolor somático, pero en cada terapia que iba haciendo con los pacientes, surgieron muchas cosas y por eso es la siguiente pregunta. Cuando tratamos adicciones y lo más común es el alcoholismo, el tabaquismo, ¿qué hacemos después, después de la sesión que le hicimos? Y si el paciente vuelve a recaer en lo mismo, ¿cuál sería el proceso siguiente? Bien, el proceso que yo empleo y está en muchos videos es el de asociarle esa adicción con algo asqueroso, con algo repugnante. Si la adicción a nivel primario está como algo que a él le agrada, como algo que a él le gusta, ya que él tomó la decisión de cambiar, yo le ayudo asociándole eso con todo lo contrario. Asco, gas, ya no lo quiero. Y funciona. Yo diría que en casi la totalidad de los casos no ha habido la recaída, pero supongamos que alguno, por cosas que no mencionó en la sesión, porque puede ocurrir que él llegó a ese vicio, ludopatía, tabaquismo, alcohol, por dar salida a otra emoción y la disfrazó de esa manera, pero no me confesó toda la verdad o no recordó decirlo. O sea que la causa primaria todavía quedó allá en la semillita, todavía quedó ese coronavirus allá metido. O sea que el cirujano trató de estirpar el tumor a su tamaño real, pero no se dio cuenta de que había una venita por allá de ese tumor. Y al tiempo eso volvió a somatizar, volvió a hacer metástasis. Pues bien, nosotros vamos a la causa primaria. Encuentra cuál fue el motivo por el cual decidiste tomar licor. Ah, no, es porque en el barrio donde yo vivía los niños de mi edad también tomaban, entonces yo por sentirme grande como ellos lo hacía. O yo empecé a fumar porque mi abuelita me decía, vaya, enciéndame el cigarrillo al fogón. Y la niña o el niño empezó a fumar desde ese momento por culpa inconsciente de la abuelita. O porque tenía una tristeza profunda porque peleó con el esposo y el esposo se fue y ella tomó el fumar como un desahogo. Entonces una vez que se elabora el perdón o la aceptación de la causa primaria, ya paso a asociarle ese hecho con lo repugnante, con el gas asqueroso. Que al tiempo volvió porque dice, todavía me falta o no he logrado el objetivo. Le hacemos una segunda sesión y escarbamos más a ver qué fue lo que pasó. Encuentra el motivo por el cual recaíste o encuentra la razón por la cual todavía no has dejado esa adicción. Y el mismo subconsciente, la misma mente no consciente o supraconsciencia lleva al sujeto a esa causa y probablemente en esta segunda sesión o puede que tercera ya sí lo logre. Pero yo no le hago seguimiento. Yo no llamo a los pacientes a ver cómo van. Bien, maestro, gracias. Bueno, Darwin Supa, él no está, sin embargo, nos dejó su pregunta. Él es un terapeuta aureliano, Master Practition en PNL, bioenergética. Él atiende en Arequipa y Puno, que son las provincias de acá en Perú. Y la pregunta es, maestro, ¿de qué manera influencia la mente inconsciente en el terapeuta durante el trabajo terapéutico? Muchísimo. Asumiendo que la comunicación telepática es real, que yo creo que sí, porque he tenido cantidad de experiencias. Hay una comunicación inconsciente. Llámelo a través del halo, ese de energía, el aura, llámelo comunicación telepática, llámelo conexión pránica. El nombre que le dé poco importa, pero hay comunicación entre el terapeuta y el sujeto. También influye lo que ya dije al principio, las ideas que el terapeuta, en pro del éxito, en pro de lo que espera lograr, va sembrando en el sujeto. Y que el sujeto cree que fueron ideas de él. No, fueron ideas mías, pero yo se las sembré, de tal forma disimuladas que él pensara que fue él el que lo pensó. Yo le digo, eso, yo pienso lo mismo que tú, estamos de acuerdo en lo que tú estás diciendo. No, yo ya le había sembrado la idea. Y ahora le estamos de acuerdo, le estoy reforzando para que él piense que fue el de la idea, y por lo tanto, logre hacer el cambio. Porque cuando la persona es la que toma la decisión del cambio, es más seguro el resultado. Entonces sí, influye lo que el terapeuta piense o sienta. Bien, gracias. Eso lo va a ver Edwin luego en repetición, me imagino. Bueno, sigo yo, ya tú sabes, soy Gloria Cosío, 18 años dedicada a la salud emocional. Soy hipnoterapeuta aureliana, también soy master training con PNL. Mi pregunta va a ser tomándome una pregunta de Carlos Llerena, que no se atrevió a hacerla directamente, entonces yo me la tomo. Y es, ¿por qué tomas tanto café? En realidad no es que sea tanto. Si se dan cuenta, esta taza me dura toda la sesión. Una, por mojar la boca, porque como hablo tanto. Dos, por tener la muiletilla que a veces utilizo con el paciente. Cuando está con un supuesto familiar fallecido, mientras tú le quitas eso a Perenceja, yo voy a tomar un sorbe café. O sea, es parte del estilo del terapeuta. Otro podrá decir, mientras yo me rasco la cabeza, retírale eso a Felipe. Son muletillas. Son manías. Debe ser que mi abuela tomaba mucho café. Bien, Carlos, ya está la respuesta. Yo sí me atreví. Sí me consta porque cuando has estado conmigo en las dos oportunidades que viniste a Perú, te servía la leche con café, porque no es café solo, y frío estaba. Yo preocupaba en calentarlo. Y él déjalo, déjalo, y lo tomaba frío, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos completado la hora y media que te pedí. Sin embargo, te pido autorización para ver si es que podemos transmitirte algunas preguntas del público que he estado siguiendo. Pues ártele, pues órale. Sí, bueno, ya órale, que nosotros estamos cumpliendo. Hora y media te pedimos y ahí estamos. Los peruanos somos exactitos y muy sincronizados. Bueno, Andrei Olaya pregunta, maestro Aurelio, ¿usted hace meditación? Sí hago meditación, pero no logro meditación. En ese semillero de colegas que empezamos a compartir experiencias de hipnosis, yo era como su guía porque fui el segundo. El primero fue Luis Carlos Barboto, que la próxima vez lo van a invitar a él a esto. Pero al principio no nos conocíamos. O sea que yo pensaba que era el primero y fui formando un semillero. Entonces, compartíamos experiencias. Y algunos practican meditación y decían, hoy nos vamos a reunir en la casa de fulano. Y entonces empezaban la reunión de compartir experiencias de hipnosis, pero empezaban con una meditación. Ahora agarrémonos de las manos. Yo los agarraba, pero ellos sentían que pasaba energía. Sinceramente yo no sentía nada, pero yo los agarraba. No los cogía porque en México yo no puedo decir los cogía de la mano, porque me entienden una cosa distinta. Yo los agarraba. Y ahora cerremos los ojos. Y alguno de los del grupo empezaba a dirigir la meditación. Y ahora una luz blanca baja por la coronilla séptima de tu cabeza y comienza a bajar por la espina dorsal. Y sientes como una aurora de energía y sientes como un aire fresco que va relajando todos tus músculos. Sinceramente yo no veía ninguna luz ni sentía nada. Lo que sí pasaba es que yo me les quedaba dormido. Y algunos me decían, Aurelio, roncaste. Y yo, sí, qué meditación tan buena, la disfruté inmensamente. Y entonces ya cada que ellos me invitaban, ellos sabían que yo me les dormía. Yo no hacía ninguna meditación. Yo no sé lo que es eso. Nunca en mi vida lo he logrado. Entonces sí, yo hago meditación, pero no logro ninguna. Duermo excelente. Ay, qué gracioso. Muchísimas gracias. Gabilú 2012 pregunta, ¿cómo diferenciar en terapia si es un espíritu que acompaña e influye en el paciente o son sus propias emociones, traumas y vivencias? Ya lo dije. Para efectos de la terapia no me interesa si es lo uno o es lo otro. Y Amílder Hernández dice, ¿no todas las personas son inotizables? Todas las personas son inotizables. Todas. Hasta ahora no he encontrado la excepción. Pero usted no me preguntó en cuánto tiempo. Inotizables en cinco minutos. Inotizables en diez minutos. Inotizables en dos horas. Inotizables después de insistir tres días. Sí, todas son inotizables. Pero para efectos prácticos hay personas que se llaman refractarias. O sea, que presentan mucha resistencia. ¿Y hay por qué presentan resistencia? Es otro tema de otra pregunta. Yo te pregunto, Aurelio, en el caso que ponen resistencias uno debe insistir en continuar la sesión o sencillamente pasarla para otra fecha o regresarla. Uno insiste un tiempo prudencial. Pero si ve que realmente ya no hay sujeto para trabajar, dejémoslo para mañana. Que fue el caso que les comenté al principio. Y funciona. Ok, gracias. Acá Gaby vuelve a preguntar. ¿Qué hacer cuando se está en terapia y se sienten presencias espirituales agresivas? Que como cuenta rompen cosas y se mueven cosas. ¿Se toma contacto a través del paciente o se ignora? No, no. A través del paciente. Ustedes han visto que yo he entrado en comunicación con el mismo Lucifer. Tanto que yo amistosamente le digo a Lucy, oye Lucy, ¿y cuánto tiempo llevas en la candela? Y es que te gusta mucho si os sufre. ¿Y para qué tienes los ayudantes con tenedor? Yo me lo tomo a broma porque yo soy muy escéptico. Mi formación, ya se los dije, es en tecnología electrónica, eléctrica. O sea que yo soy uno de los primeros incrédulos además del paciente. Trato eso como si fuera una entidad real. ¿Cómo? Si fuera real. Pero si con miras al éxito de la terapia yo le debo dismitificar, le debo retirar esa supuesta presencia, le debo quitar ese supuesto espíritu. Entonces, yo voy dando argumentos, argumentos, para poner en ridículo a ese supuesto espíritu dañino, energía negativa, destructiva, de tal forma que el paciente diga, ah, viéndolo bien, algo tiene razón, ese espíritu no me puede hacer nada a mí tampoco, yo también lo voy a retar. Y cuando ya lo logra, bingo, logramos el objetivo. Ya retiremos ese miedo, o ese preconcepto, o esa programación que esa persona tenía desde niño. A los desobedientes los lleva el diablo, a los boquisucios se los come una bruja, a los tal cosa. Puras programaciones que en su momento dieron resultado, pero después causaron daño. Y vamos a poner un ejemplo para explicarlo. Una familia, papá, mamá y los tres niños, se fueron a vivir a una casita humilde, pero que quedaba a la orilla de un río. ¡Qué peligro para los niños! Amarrar a los niños, como lo van a amarrar, imposible. Está pendiente el papá de los niños, no puede, porque él tiene que ir a cultivar la tierra. Y la mamá tiene unos oficios que hacer en casa. Pues al señor se le ocurrió una idea fantástica. Les inventó la historia de un monstruo que sale del río y se come los niños. Y en las noches contaba historias, antes de que los niños se fueran a dormir, y contaba esos cuentos. El come niños que sale del río. Oiga, esos niños no iban al río de miedo, del come niños, del monstruo. Pero ya grandes necesitaban psicólogo. Nunca aprendieron a nadar, nunca fueron a paseos que tuvieran ríos, debido a esa historia que les contó el papá. O sea, en su momento solucionó. Pero después, el siguiente caso. Esta familia tenía un hijo, Francisco. Desobediente. Tiene siete años. ¡Éntrese ya! No debes jugar otro rato más con mis amigos aquí en la calle. Jugaban pelote en la calle, jugaban al escondite, jugaban a las canicas. ¿Qué tiene que estudiar? Ya voy. Ya voy. Las ocho de la noche y nada, lograron que el muchachito entrara a la casa. Las nueve de la noche tenían que ir por él y traerle las orejas. Hasta que un día un sacerdote católico, jesuita, llegó a la casa a hacer visita y le contaron, vea, ¿cómo hacemos con Francisco? No hay quien lo haga obedecer, no hay quien lo haga entrar temprano a la casa. Ah, no, déjede. Yo ya le tengo la solución. Esperemos que él entre. Y cuando entre, yo voy a contar una historia que no es cierta, pero la voy a contar duro, fuerte, para que el niño escuche. Preciso. Ocho y media de la noche y el muchachito entró. Y el cura empieza a contarle al matrimonio una historia, pero ya se habían puesto de acuerdo que no era real. Y empieza a contarles que en la iglesia ya ha habido muchos casos de señoras y señores que llegan contando que una bruja está viniendo por el pueblo después de las ocho de la noche y empieza a llevarse a los niños y que ya son muchos los casos de niños raptados por esa bruja. Y empieza a contarles un tono que parece real. El cura, nueve y media de la noche, se despidió y se fue. Oiga, solución mágica. Al otro día, sin que nadie lo mandara a entrar, el muchachito a las ocho de la noche para adentro va a la casa. Solito. Pasa un mes, pasan dos meses, igual. Vuelve el padre a hacer visita y dice, padre, esa solución que nos dio usted espectacular. Ya a las ocho de la noche ya está aquí. Pero ¿qué pasó? Ahora el jovencito ese ha crecido. Ya tiene quince años. Está en el colegio. Pero hay un problema. Sus amigos se van de parranda con sus amigas hasta las nueve, diez, once de la noche. Pero él a las ocho de la noche se despide porque tiene que ir para la casa. No les dice por qué. No les dice que es que tiene un medio inconsciente a unas brujas. Se va. Entonces ya está dejando de socializar. Ya se encierra en la casa. Ya empieza a perder amigos. Pues el padre les dijo, les tengo la solución. Para ese problema. Yo voy a ir esta noche a hacer visita. Y voy a contar otra historia que tampoco es real. A ustedes. Preciso. Llega el padre. Ya sabiendo que el muchacho está en la habitación contigo escuchando, inconsciente. Empieza a decir. Tengo la semana entrante un viaje a Roma. Voy a ir a donde la santa beata florentina. Que es santa tan buena para ahuyentar las brujas. Preciso. A los quince días va el padre otra vez a la casa. Ya llegué de Roma. Y les traje estos escapularios. Uno para cada uno. Uno para ti Matilda. Otro para ti Roberto. Y este para Francisco. Francisco. Venga que el padre le trae un escapulario. Y empieza el padre a decir que ese escapulario tiene poderes. Que como es de Santa Bernardina. Ahuyenta a las brujas. Con solo tenerlo puesto. Oiga magia. Al otro día. Ya este joven. Hasta las once de la noche. Medianoche. Con sus amigos en la calle. Y con sus amigas. Gracias al escapulario. Escapulario. Aurelio ya se solucionó del todo el problema. No. Del todo no. Observen lo que pasó. Ya tiene 22 años. Todavía tiene el escapulario. Todo un tabo de grasa corporal. Pero lo tiene. Y resulta que se fueron a bañar a la playa. Se quitaron la ropa. Y la pusieron allí. Cuñada con unas piedras. Para que no le lleve el viento. Se pusieron. La pantaloneta. La bermuda. Y para el baño a disfrutar. Pero ¿qué pasó? Unos ladrones llegaron a la playa. Y se llevaron la ropa. Y las cosas que estas personas tenían. Y resulta que Francisco. Para que no le viera el escapulario. Porque le daba pena decir que era eso. Se le había quitado. Y la había puesto debajo de la piedra. Con la ropa. Se le llevaron el escapulario. Problema. Ocho de la noche. Y ya ese hombre de 22 años. Otra vez para la casa. Él no explica a sus amigos por qué. Pero a nivel inconsciente. Él ya no tiene lo que lo protege. Conclusión. La función de nosotros. Es quitar escapularios. Quitar amuletos. Quitar creencias. Quitar programaciones. Ojalá no lo hagamos con otro escapulario. Porque después ponemos otro problema. Ok. Gracias maestro. Acá hay otra pregunta de Walter Moncada. Y ya la respondiste. Pero igual la voy a leer. Dice. ¿Qué solución hay cuando hay mucha resistencia en el momento de la terapia? Consejo por favor. Pide Walter Moncada. Ya. Eso depende de la resistencia que esté poniendo. O sea. Ya. Cada caso es individual. Y la experiencia te va dando las pautas a seguir. Ok. Dice. ¿Cómo se pueden comunicar contigo para sacar citas? Les digo. Se comuniquen a María Eugenia Restrejo. Esto es secretaria. Su número de teléfono es el. Por WhatsApp. Se pueden contactar. 05-73-17-44-06-232. Repito. 05-73-17-44-06-232. Ese es el teléfono de María Eugenia Restrejo. Es la secretaria. Y la única persona que ve la agenda del doctor Aurelio Mejía. Para las atenciones online. Pues él. Tú jamás te imaginaste que ibas a estar haciendo consultas online. ¿Verdad Aurelio? No me pasó por la mente. Pero si no entendieron lo que Gloria dijo. Lo más sencillo es. Entren a mi página web. AurelioMegía.com Y ahí pueden descargar gratis mi libro. Ahí pueden ver la sección de preguntas y respuestas. Muchas más de las que hoy han hecho. Y encuentran los datos de contacto. AurelioMegía.com Y todavía faltan más preguntas. ¿Se pueden? Sí, ustedes son las que ponen el tope. No, no. Como respecto a ti. Dice Milder Hernández. Si un espíritu o entidad está dentro de una persona y no quiere salir ni tampoco ir a la luz. ¿Se le puede retirar o destruir? Primero aclaremos. Eso de adentro es metafórico, es simbólico. Los espíritus no son como este líquido que está dentro de este vaso. O dentro de esta botella. Mira, los espíritus, asumiendo que existen, se pueden asimilar más como ondas de radio o de televisión que atraviesan puertas, que atraviesan ventanas. La idea más real es, nos sintonizamos con esos espíritus, nos sintonizamos con esas energías. No es que se nos metan. No, somos nosotros los que permitimos la conexión con ellos, asumiendo que eso es real. Entonces, no destruimos espíritus. Ayudamos a liberar conexiones. Ayudamos a encaminar los supuestos espíritus a la luz. Pero ¿quién soy yo, un ser mortal, otro espíritu como los demás, para destruir? ¿Dónde está ese poder? Si ese supuesto espíritu está con una persona, pues porque esa persona lo permitió. Los espíritus no se pegan como chicle a las personas. O si no, a mí ya me se habían pegado multitudes de espíritus. Con la cantidad que hay yo liberar. Ya tendría a Lucifer por las espaldas, por los brazos, al diablo, al chamuco, al 666, la bestia, el cachón. No crean eso. Claro, pero dice que en el caso de que pongan resistencia y no quieran ir a la luz, ¿qué se puede hacer entonces? Dejarlo. No somos jueces para determinar a quién expulsamos. Eso está más en la persona. Podemos insistir otro día, pero es la persona que tiene que tener conciencia del cambio. Walter Mocada vuelve a preguntar. Maestro Aurelio, ¿cuántas terapias serán necesarias para que una persona se sienta totalmente bien? Las necesarias. Aurelio, póngale un número. Para una persona será necesaria una. Para otra podrán ser necesarias dos. A lo mejor otra con 10 todavía no ha alcanzado las necesarias. Entonces, ¿y cuántas terapias? Las necesarias. Totalmente bien. Pero yo pregunto, ¿qué es totalmente bien? Tendría que estar toda su vida en terapia. Dice, ¿no quedó clara la respuesta acerca si se puede reencarnar en una planta o una piedra? No quedó claro para ti y tampoco para mí, porque no tengo la respuesta. Esas son especulaciones, son teorías. Dice, cuando un ser querido del consultante trasciende y él siente culpa y todas las noches lo sueña, ¿cuánto tiempo después de que trascendió se puede trabajar con el consultante? A los 10 minutos, a los 20 minutos, al día. Así como no hay un tiempo que determine en qué momento el principio vital se incorpora a ese huevo, a ese cigoto, tampoco hay una norma o una verdad que diga el espíritu se desprende del cuerpo al tercer día, el espíritu trasciende a las tantas horas. No, todo eso es teorías. Usted, según como se esté sintiendo de mal la persona, ayúdela en el mismo duelo, en el mismo velorio, si es el caso. Dice otra pregunta, ¿cómo tratar pacientes que tienen deseo de suicidio? Por favor, maestro. Primero encontrar por qué está pensando en suicidio. ¿Qué cree que va a solucionar con eso? Si está pensando en suicidio porque peleó con la novia, y le vas a pelear por un esqueleto forrado en piel con tripas por dentro, caque en el colon o viene en la vejiga. En fin, cada caso es distinto y lo abordó diferente. Pero primero encontrar por qué está pensando hacer eso. Muy bien. El psicólogo Nacho Olivera dice, hola, buen día, le podemos... Ah, ya, de alguna terapia. Dice que si te pueden enviar algún audio de terapia de hipnosis para ver si puedes darnos alguna sugerencia. Graciela Marta. Casi que me atrevo a decir que no. Aurelio, ¿y por qué no? Bueno, lo que menos quiero es que me manden audios por aquí por el celular. ¿Por qué? Si el audio tiene cinco minutos, me obliga a estar cinco minutos con este aparato aquí puesto, escuchando. Y yo teniendo otras cosas que hacer. Yo prefiero texto porque yo paso la vista por el texto a nivel rápido. O sea que yo paso 30 segundos mi vista por el texto y ya sé qué me quiere decir. En cambio, un audio de 10 minutos, una sesión de 20 minutos, me obliga a escucharla. Y yo con sesiones para hacer. Yo con cosas para estudiar en internet. Yo con correos para responder. Entonces, soy pésimo para hablar por teléfono. Es de los aparatos buenos inventos que ha habido. Pero para mí es el aparato que procuro usar lo menos posible. Porque yo pienso que este aparato se utilizó para acortar distancias y no para alargar comunicaciones. Y acá hay otra pregunta. Dice, es lo mismo realizar una sesión a un musulmán, un ateo, un católico, protestante, judío, tibetano. ¿En cuánto influye sus creencias? ¿Funciona igual? Por las experiencias que he tenido, igualito. Pero aprovecho sus creencias para los ejemplos que pongo. Evidentemente, si es musulmán, no le voy a poner un ejemplo en el que los musulmanes no crean. Si es un cristiano, le hablo de Jesús. Si es un budista, le hablo de Gautama Siddhartha o le hablo de la silla vacía. Y yo todavía no te escucho. También, acá hay otra pregunta. Dice, si usted se hace terapias de hipnosis, maestro. No tengo idea de lo que es eso. Nunca me han entrado en hipnosis. Aurelio, ¿por qué no? Uno, no tengo la curiosidad de hacerlo. Dos, no he tenido la necesidad. Mi salud física y emocional es ideal. La quisiera tener muchos. Claro, si nunca reniegas, estás tranquilo, en paz, peace and love. Siempre, ¿cómo te vas a enfermar de algo? No sé qué se siente en una hipnosis. Ok. Muchísimas gracias, Aurelio. Ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias por tu tiempo. A ver, le dejo el pase a Delia para que se despida. Y así sigan en orden, por favor. Entonces, ¿quién comienza con la despedida? Muy bien, gracias, maestro Aurelio. Muchísimas gracias, maestro Aurelio, por tus sabidurías, por todo lo que nos estás transmitiendo día a día. Por YouTube y todo eso, ¿no? Puedo yo alimentarme todos los días. Gracias, maestro Aurelio. ¿Dijiste lo mismo en quechua que en castellano? Sí. Parecida, parecida, porque igual no se puede traducir. Ah, ok. Muchas gracias. Gracias. ¿Y Hermina? Sí, agradezco mucho al maestro, a nuestro maestro Aurelio, a ti también, Lorita. Y la verdad que... Abrele a Hermina. ¿Y Hermina? Yo no lo cerré. Y Hermina, cerraste el... Jean Paul va a abrirle a cada uno. Abre, Hermina. O sea, no agarren ustedes su micrófono. No, no, no puedo abrir el micrófono. ¿Por qué? Y ahora sí sigue, Hermina. Ya. Muchísimas gracias, maestro Aurelio, desde Arequipa. Ya esperamos vernos nuevamente, vernos así en físico alguna vez. Sí, estamos organizando lo que pasa esta pandemia para volver a Perú. Ah, qué bueno. Gracias, Lorita, y gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Ok. Muchas gracias. ¿A quién le abres, Jean Paul? No, no puedo abrir los micrófono. A ninguno. Ya, ahí está Carlos y Elena. Nada, maestro Aurelio, encantado de poder verlo. Una vez más, siempre le queremos mucho acá, muy bien recibido. Y gracias por compartir su tiempo con nosotros. A ti también te quieren muchísimo en Sevilla, España. El grupo de Sevilla valora mucho tus aportes y yo me doy cuenta de ellos. Yo no contesto mensajes de los grupos porque no me alcanza el tiempo, pero de vez en cuando sí los miro y ocasionalmente meto alguno. Bueno, un momento, ¿a quién tenemos en pantalla? ¿A Bonnie? ¿Bonnie? Abre tu micro. Ya. Muchas gracias por la oportunidad, gracias, señora Aurelio, y lo esperamos pronto en Perú para repetir la, repetir el conocimiento mejorado. Gracias, gracias. Gracias. Jenny, Jenny Solano. Después va a seguir Yolanda. Muchísimas gracias, maestra Aurelio Mejía. Yolanda, pues nos llegó esta retroalimentación, lo considero yo así, como un presagio de paz, de amor, de humildad para seguir transmitiendo a millares de personas en el mundo. De mi parte, pues, muy agradecida y bendiciones infinitas a usted y a todos los colegas. Un fuerte abrazo de mi parte. Gracias. Yolanda. Muchas gracias, don Aurelio, deseando verlo pronto acá en Lima, Perú, y desde ya, este, muestras de cariño por parte de todos los peruanos, colegas, será hasta pronto. Cuídese mucho y muchas bendiciones, querido Aurelio. Esther, abre tu micrófono, después sigue Ronald. ¿Ahí? ¿Está bien? Sí, sí, ahora sí. Ok, gracias. Como siempre, muy agradecida, muy enriquecedor escucharlo y esperándolo por acá. Muchas gracias. Ronald. Gracias, don Aurelio. Un bonito tiempo que nos ha podido regalar a todos nosotros. Muy agradecido por sus enseñanzas. Gracias, chicos. Gracias, Gloria. Gracias a todos. Ok. Juanita, por favor, después sigue Shannon. Ahora sí. Gracias, don Aurelio, por esta enseñanza impartida. Eso es nuevamente aprender nuevamente de usted. Y bueno, olea, gracias. Gracias, Aurelio. Muchas gracias, maestro, desde Huán Loco, Perú. Y también gracias por su tiempo que nos ha podido volver a tener nuevos conocimientos, disipar nuestras inquietudes. Y gracias a todo el grupo que me ha permitido volver a integrarme. Gracias, Carlito. Gracias, Gloria. Y a usted, maestro, un abrazo fraterno a la distancia. Muy agradecidos. Ya. Después sigue John. Maestraso, muchísimas gracias nuevamente por toda la información, por todo el conocimiento. Gracias a mis compañeros. Espero que sigamos reuniéndonos como antes. Antes de la pandemia nos reuníamos constantemente. Tenemos que reavivar nuevamente, aunque sea por internet, por este tema. Gracias, maestro. De todas maneras, como siempre. Lo estimo demasiado. Gracias, compañeros. Está John, el de la Cía Vacía. John, despídete. Maestro Aurelio, muchísimas gracias por haber compartido con usted y haber hecho un feedback de información muy valiosa para nosotros. Le mando un fuerte abrazo y, por favor, denle un fuerte abrazo a la gente de Colombia, a Martita, a Claudia, por favor. Muy agradecido. Buenas noches. No le manda saludos a ningún hombre, solamente mujeres. ¿Ha visto? Qué barbaridad John. Sí, de Carlitos. Hola, Carlitos Brugman. Gracias, Gloria. Maestro Aurelio, un más sincero agradecimiento por haber compartido su tiempo con nosotros, por transmitir su mensaje muy valioso para nosotros. que Dios me lo cuide, me lo proteja, ¿no? Y espero verlo pronto, nuevamente aquí en Perú, en una próxima reunión que podamos tener todos. Un abrazo a todos también. Aida, la glorita dos, la causita, ¿no? Sí, cada música. Muchas gracias, Aurelio, gracias, Gloria, y gracias a las colinas. Igual un fuerte abrazo. Hasta conmigo. Gracias, Aurelio, y por esta reunión maravillosa que hoy pudimos vernos muchos, muchos de ustedes. Sí, se escuchó feo, pero igual gracias. Mati. Hola, muchas gracias, Aurelio. No tengo video porque justo acá se cortó la luz, pero bueno, está saliendo el audio. Gracias por el tiempo que nos brinda y, bueno, por todas sus enseñanzas y gracias por el labor que está haciendo en el mundo, que es ayudar a tanta gente. Gracias, Gloria, por invitarme y a todos los peruanos por aceptarme en este hermoso grupo. Muchas gracias, espero volver a reencontrarnos pronto. Ché, eres nuestro, Mati. Sí. Sí, muchas gracias, maestro, por esta hermosa tarde. Nos llevamos grandiosas enseñanzas. Usted es una persona muy valiosa y que sigan los éxitos, maestro Aurelio. Bueno, de mi parte, Aurelio, muchísimas gracias. Sabes cuánto te quiero, cuánto te queremos todos, tus alumnos, todos tus discípulos. Nosotros seguimos de ejemplo y, Dios mediante, tengamos a Aurelio Mejía para rato y puedas venir después de la pandemia. Eso está pendiente. Tú ya sabes de que siempre yo ando insistiendo. Ponme la agenda, ponme la agenda, ¿no? Y era para el 2022, pero ahora ya no sabemos para cuándo. Pero igual, por favor, acuérdate de los peruanos. Y hago una pregunta. ¿Alguno tiene inconveniente en subir este video a YouTube? No. Está perfecto. Entonces, nos vemos en YouTube. Subiré el video. Nos vemos en YouTube. Gracias, muchas gracias. Gracias, Aurelio. Gracias, querido maestro. Chao, chicos. Chao, chicos. Que se repita, que se repita, que se repita. Ok, que se repita. Chao, maestro. Un momento, un gusto. Chao, chao. Chao con todo. Gracias, compañeros. Gracias, Dolin. Gracias.